...de estos jóvenes que con motivación van siguiendo su camino con el carisma de nuestro Padre San Cristín. Dales fortaleza y perseverancia en esta bosquedad. Haz que ellos con su alegría y su renuncia nos motiven a crecer y a vivir en su ciudad hacia ti. Instrumentos Nuestra voz es la ofrenda que ponemos a tus pies. Es decir, recibirla como un proceso de esperanza. Canastas y limones Padre nuestro, te presentamos el donativo que da la comunidad para apoyar a esta parroquia en nuestro sernado más pobre y olvidado del mundo. Vocaciones Te ofrecemos Señor esta ofrenda como vocación que tenemos a tu santo monstruo. El reino de Dios que está dentro de nosotros, el que pretende aguardarse su vida va a perderla y el que la pienta la recuperará. Estas palabras del Evangelio del Señor nos incluyen la celebración de esta gran fiesta de San Nicolás de Tolentino, que nació en Italia a mediados del siglo XIII y profesó muy joven en la orden agostiniana. La mitad de su vida transcurrió en Tolentino, donde murió el 10 de septiembre de 1305. Destaca en su bibliografía la sencillez, un ambiente cariado en el favor de los necesitados, su espíritu de oración y permanencia, así como su devoción a las almas del purgatorio. San Nicolás nos enseña a estar en todo momento disponibles para ayudar a nuestros hermanos, los hombres, cumpliendo las palabras de Cristo. San Nicolás, amados por los sabores, como yo, que sea amado. En manos con esas palabras de nuestro santo patrón, vamos a dar la bienvenida a los sacerdotes con nuestro canto de entrada. San Nicolás, amados por los sabores, como yo, que sea amado. San Nicolás, amados por los sabores, como yo, que sea amado. San Nicolás, amados por los sabores, como yo, que sea amado. A cantar juntos, dame protección, venimos a ser limpia, santo amado, en fin de salvo, lluvia, sordano, servirte como cariño, perdura, arrepiento como corazón, queremos repetir tu misma historia, siguiendo en la suministra, Señor. A cantar juntos, dame protección, venimos a ser limpia, santo amado, en fin de salvo, lluvia, santo amado, en fin de salvo, lluvia, santo amado, en fin de salvo, a cantar juntos, dame protección, venimos a ser limpia, santo amado, en fin de salvo, lluvia, santo amado, ser limpia, santo amado, en fin de salvo, lluvia, santo amado, en fin de salvo, lluvia, santo amado, en fin de salvo, lluvia, santo amado, 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 santo amado En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor que nos ama en sus santos, en especial en su patrono San Nicolás de Valentino, que esté con todos ustedes. Amén. Los gritos guiados acerquémonos al altar de Dios. Dios, jugámonos en manos del Señor, con humildad, reconociendo con sinceridad nuestros pecados. Amén. Conscientes de nuestra vida, damos perdón a Dios y también la intercesión de nuestros hermanos diciendo, Yo confieso a Dios Todopoderoso, que en ustedes, hermanos, que en el pecado no son de pensamiento. Querido señor Carlos Antigua Coleto, hermanos de las comunidades de Avante, que están aquí de la comunidad de hospitales, de las comunidades de Chihuahua, de Postulantado, de Camachalco, de Querétaro, de Santiago X, y, por supuesto, de Costa Rica, de San Fiquel, en el seminario de San Fiquel Moreno, y de Abante y de Dicho, y aquí, por supuesto, San Nicolás. También por ahí están las religiosas Agustinas de Coletas, de Censura, la Madre Federal, personas de las Fraternidades, de las JAV y de los Centros de San Nicolás de la Coleta, personas de esta parroquia que trabajan en la evangelización, pues bienvenidos a esta fiesta nuestra de San Nicolás de la Coleta, fiesta grande aquí, en esta comunidad parroquial. Y bueno, pues, hoy, en este día, la imagen, con las lecturas que hemos escuchado, sobre todo, con el evento, yo creo que las actitudes que son buenas para mí, y recordar, y que quiero compartirlas con ustedes, son tres, ahí, pues, está la actitud de acogidas entre juicios, la de la reconciliación y la de la unidad. San Nicolás de Tolentino, pues, un hombre que es santo y copatrón de la ciudad de México, por si no lo saben. Y este gran hombre, pues, una de las culturas que tiene en su vida es esa de la acogida sin prejuicios. Las comunidades religiosas, las comunidades de evangelización, en donde hay grupos humanos, sin querer, vamos haciendo prejuicios. Y pueden pasarnos, o estos apóstoles que iban anunciando el reino de Dios, bueno, pues, algunos, según como lo anunciaba, pues, me lo creo, o no me lo creo, o siempre me he estado de ánimo, te escucho o no te escucho. Yo creo que hoy, en este Distrito Federal, en los lugares donde nos podemos desarrollar y donde estamos, hoy necesitamos que nuestros oídos estén abiertos, pues, sobre todo, en nuestro corazón, para acoger ese saludo de la paz que esté contigo, y también para recibir esa paz por parte de Dios. Ver la febrera de San Nicolás de Valentino es aburrirse a las nuevas realidades que tenemos. Migrantes que llegan por las calles de esta ciudad y que llegan por otras ciudades y que piden, a veces, un poco de pan, pero, sobre todo, piden nuestra presencia para escuchar simple y sencillamente su historia. Pasan por esta ciudad, pues, pobres de todo tipo, no solamente los que vemos en las calles. Igual en tu vecindad, pues, puede haber, o a tu lado, o al lado de tu casa, puede haber unas personas que sean pobres de espíritu, que, pues, no conozcan la realidad de que es Jesucristo, o en realidad que es alegría, que es amor, servicio. Y ahí estás tú también para mi historia y yo, y estamos todos para acoger a estas personas tan lejanas de la Palabra de Dios, tan lejanas de la Iglesia, pero que necesitan un saludo y un ojo y un juicio. Así que la acogida siempre, decimos, hermanos, esto está aquí. No hace falta ir a un terremisión, no, no, aquí en la ciudad, y probablemente esté al lado de tu casa. ¿Cuántos ancianos hay en la ciudad que están solos, que necesitan de tu compañía, los que son ministros de la Eucaristía? ¿Cuántos regalos podemos hacer si nos dejamos de tanto cálculo del tiempo y dejamos el reloj para estar con el otro? Y si el otro, que es un don, un regalo, al final, pues, nos ofrezca lo que es su vida, su historia, su propia alegría, a veces llena de tristeza, pero es alegría. La reconciliación. Hace unos días el Papa de Colombia estaba hablando de la reconciliación. Y precisamente la imagen que los angustinos traen de San Nicolás aquí a la evangelización es un San Nicolás penitente. Un San Nicolás que este tipo de imagen no se ha visto, no se ve en Europa, sino nada más en América y en concreto aquí. En México, en cualquier capillita, ahí vemos a San Nicolás, pues, dándose, él mismo ofreciendo sus previvencias y sus sacrificios. La reconciliación a eso nos invita. Reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con la comunidad a la que estamos llamados. Bien sea la familia, mi comunidad religiosa o mi comunidad donde crezco, en la fe. Si no sabemos lo que es el perdón de Dios, no sabemos experimentar el amor de Dios. Experimentar en la propia vida. Podemos ir al confesionario de veces. Si no nos perdonamos a nosotros mismos, que es cuando verdaderamente llega la gracia y llega ese amor de Dios en nuestras vidas, qué poco vamos a poder hablar desde la experiencia personal. Podemos decir muchas cosas en muchos escritos sobre la reconciliación. Este hombre, esta figura que nos deja en los agustinos en su evangelización, nos recuerda que tenemos que ser personas que vivan desde la reconciliación, en la reconciliación y que construyen la paz. Porque lo que hemos podido ver estos días de paz en Colombia con esos discursos de paz, nosotros los necesitamos también. Porque aquí, que no lo queramos ver, también hay guerras, también hay divisiones. También el Espíritu se mete dentro de la iglesia y divide a través de difamaciones, de vidas evidentes, de vidas, y eso es lo que tenemos que evitar. Cuando buscamos la reconciliación, construimos puentes y no formamos sismas. La invitación es a reconciliarnos, pero no haber el perdón desde esa negatividad, sino el perdón desde la alegría. Porque eso es lo que necesitamos las comunidades católicas. Católicos que vivan en la alegría, católicos que vivan en perdón, en la paz, que construyan nuevas realidades, que sueñen. Y la unidad. Necesitamos estar unidos. Ustedes se imaginan esta iglesia hace diez años. Algunos están dentro de la historia de esta iglesia y hace diez años esta iglesia era otra, diferente. Los tiempos cambian, la realidad es cambio. Y con estos cambios, sin querer puede venir la división. Y San Nicolás hoy nos invita a vivir unidos. A que nuestros criterios, nuestros criterios y nuestros valores sean lo que prime, no lo que digan allá afuera, sino lo que creen en verdad. A que no simulemos la fe. No podemos vivir en una simulación en la sociedad de hoy. Si somos católicos, todos los días, a todas las horas. Vivir en unidad con la iglesia, vivir en unidad con la familia, vivir en unidad con la comunidad familiar, la colaboración religiosa. Si queremos aceptar los cambios, tienen que ser unidos. Cuando nos deshidratamos, cuando nos dividimos, es cuando al final entra lo que nos es Dios. Y hoy, hoy que estamos las personas aquí, que vivimos los centros de espiritualidad, Agustino Recoletos, desde Abba. Hoy que estamos aquí unidos, sabemos bien que necesitamos de espiritualidad. Pero no de una espiritualidad, de memoria, de documento, de citas. No. De lo que yo vivo, de mi encuentro con Jesús. Y eso es lo que también, en este momento de unidad, tenemos que pedir. Ustedes, a nosotros, unidos, háblenos de su experiencia de Jesús. Y nosotros, a ustedes, háblenos de su experiencia de Jesús. Unidos. No de la experiencia de mi, sino de la, la que vivo todos los días. La que tú, en la calle, vives todos los días, y la que yo vivo, nosotros vivimos en la comunidad cada día. Unidos es como podemos hablar un mismo lenguaje. Es como podemos sentir una misma experiencia. Hermanos, cuando el otro día temblaba en la Ciudad de México, yo no sé ustedes a quién santo se encomendaba. Pero sí les digo que las bióricas del siglo XVIII y principios del siglo XIX, nos dicen que cuando temblaba en la Ciudad de México, sacaban de la catedral a San Nicolás de Tolentí. Para calmar a la gente, para aliviar a la gente. Así que si vuelve a temblar, pues ya saben. El bolillo, el bolillo, ya saben que viene muy bien, ¿no? Pero la oración y, sobre todo, de los recuerdos antiguos y estas tradiciones, nos vienen a recordar que no debemos perder nunca la fe. Cierto que son segundos elementos que cada quien lo toma como quiera, pero si lo tomamos desde la paz, como los antiguos hacían, sacar a San Nicolás, implorar la gracia de Dios, saber que no estamos solos. Los que lo experimentaron en el año 85 saben que, al final, estas cosas nos unen. Entonces, yo sí que de estas cosas, de estas lecciones, vamos a aprendirnos. San Nicolás, además, históricamente, está muy relacionado a los monoconetos porque nuestra primera casa estaba bajo este patrocinio. El hospicio de San Nicolás, que ya en el centro, al lado de Catedral, en las calles que hoy son de Guatemala, 80, 81 y 82. Antiguamente, en la calle Guatemala, se llamaba la calle del hospicio de San Nicolás. En fin, esta iglesia está bajo el patrocinio de un gran santo. Acudamos a él, no sólo para las ánimas del purgatorio, sino para que seamos personas que acogemos a todos sin prejuicios. Para que San Nicolás nos haga personas que hagan México lleno de paz y, sobre todo, para vivir en unidad. Desde la unidad, hacemos mucho más. Cuando están unidos ustedes en la misión, llegan a más gente. Cuando están unidos en la fraternidad, viene más gente. La unidad atrae más que las palabras. Que San Nicolás nos proteja cuando haya y no haya temblor. Que San Nicolás nos proteja en todos los momentos de nuestra vida. Y, sobre todo, que nos lleve de alegría. Que así sea. Dios. 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 ¿Qué es lo que está pasando? Señor Dios, que nos has dado a contar las delicias de tu mes en la fiesta de San Nicolás, concédenos por esta participación en los ministerios y vivir siempre para ti y para nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a proceder ahora a la bendición de los panecillos de San Nicolás de Tolentino. Oremos a Cristo el Señor que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos para que derrame con largueza sobre la iglesia los dones de su amor. Oremos juntos diciendo, derrogamos, oye. Señor Jesús, Dios y Salvador nuestro, haz que la iglesia sea fiel a tu voluntad y se purifique de sus faltas y debilidades. Oremos al Señor. Señor Jesús, Rey del Universo, que los gobernantes protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia. Oremos al Señor. Señor Jesús, que misericordiosamente curabas a los necesitados, que acercaban a ti y socorre ahora por interés de Tolentino a nuestros hermanos enfermos, devuélveles la salud y líbralos de todo mal. Oremos al Señor. Señor Jesús, que a diario nos nutres con el pan de tu palabra y con el pan de la Eucaristía. Bendice en tu bondad a todos los aquí presentes, y es que gocemos siempre del auxilio divino y de tus sacramentos. Roguemos al Señor. Señor Jesús, camino, verdad divina, haz que los que nos acogemos al patrocinio de San Nicolás de Tolentino vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el cielo de la iglesia. Roguemos al Señor. Dios todo poderoso y eterno, que eres el dueño de todas las cosas, bendices tus panes y a quienes toman parte con devoción en honor de San Nicolás de Tolentino y concederles la salud al arde del cuerpo y la perseverancia en el amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, antes de finalizar, pues quisiera acordaros todos, verdad, que cada uno de nosotros podemos ser el pan para los demás. y que San Nicolás de Tolentino nos invita, verdad, adentro de nuestras pobrezas, saber repartir lo que somos y lo que tenemos con los demás para hacer de este mundo, pues algo maravilloso y nuestra espiritualidad, verdad, nos invita, verdad, a vivir esa comunión, verdad, una sola alma y no solo corazón unidos hacia Dios, procurando, verdad, compartir lo que somos y lo que tenemos con los demás y sobre todo estando pendientes de los más necesitados de nuestra comunidad y pueden ser necesidades especiales, solamente materiales, sino también necesidades espirituales. aquellos que se encuentran solos, aquellos que se encuentran solos, aquellos que se encuentran enfermos, aquellos que se encuentran tristes, verdad, pues nosotros, pues tenemos también que darles, pues lo que en nuestro corazón esté. Para que San Nicolás nos ilumine a todos y a todos les deseo muchas felicidades, verdad, por nuestro santo patrón. Gracias. Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase a usted y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Gracias. Gracias por acompañarnos. Monseñor, gracias por acompañarnos. Al Padre Cavier Acero también. Y ahorita me dice el Padre Carlos que tiene una sorpresa. No hay más que tres sorpresas. Está presa. Porque aquí, pues, los amigos, tacos, los cueros, Alejandro y familia, nos invitan a uno de sus tacos, aquí a la salida. Pero los padres, los seminaristas, pues tenemos nuestra, también los taquitos. Allá está en la, en la, en el salón cuadradumpe.